Aquí estamos en vivo y en directo desde All Star Player. Talking Classics, hablando de clásicos, son las 12.19 de la mañana, de la madrugada. Un poco tarde, yo creo que muy pocos van a estar aquí. A ver quién sabe cómo se conecte. Vamos a hablar de clásicos. De clásicos, realmente, pues, yo a mí me tocó jugar desde los ochentas y noventas. De antes ya no, la verdad. Bueno, sí llegué a jugar clásicos de los años setentas con el Atari 2600, que fue mi primera videoconsola. Que realmente no era mía, era, supuestamente era de mi hermana, pero bueno, la jugábamos todos. Y este, y la verdad es que siempre me la prestaban. Siempre me la prestaban y no, nunca, es mía, es mía, no. Ahí jugábamos mucho, este, ay wey, empecé jugando con el, con el Atari. Este, este, ¿qué pasó, Abjay? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenido, este, bienvenido al mundo del, del Talking Classics. Eh, yo recuerdo de los primeros juegos que llegué a jugar en mi vida. Eh, bueno, el primer videojuego que yo jugué fue Street Fighter, el primero, en, en arcade. Aunque realmente no lo jugué, estaba yo simulando que estaba jugando, que no estaba jugando. Este, este, pero en sí ya los que llegué a jugar primero, pues fueron Space Invaders. Eh, de los primeros que jugué, es, fue también, este, Septipit. También fue de los primeros que llegué a jugar, este, varios títulos de Atari que no me acuerdo sus nombres. Pero, este, había uno que era de carreras que se iban moviendo así, muy rarito el juego, pero, pues, estaba muy básico. Digo, pues, para los, yo, yo me acuerdo que de niño, eh, por ejemplo, los juegos del Atari, yo, yo los veía así raros. Y decía, puta, pero, ¿cómo? Veo la portada y veo un coche, pues, así todo padrísimo, moviéndose. Y ya ponías el juego y, y veías, veía puras líneas, así. Y yo decía de niño, ¿y el, y el coche dónde está, no? Pues, el coche era nada más un pedazo ahí como de cuadro. Dice, mi primer consola fue el Nintendo, pero como mis tíos tenían el Sega, también pude jugar. Ah, pues, está bien. Sí, pues, es que a veces los, los primos o los tíos llegaban a tener, este, consolas, ¿no? Este, yo, por ejemplo, mi primo, este, pues, fue el que tenía antes las consolas, ¿no? Mi prima era la que tenía el Nintendo. Cuando nosotros teníamos el Atari, este, mi prima tenía el Nintendo. Y ahí, yo no lo jugué mucho, la verdad, yo nunca lo llegué a ver, pero las que lo veían fueron mis hermanas. Y ellas, ellas, ellas le estaban pidiendo el Nintendo a mis papás, porque lo tenía mi prima. Pero, pues, yo no sabía qué era. Creo que sí llegué a ver algo, no me acuerdo bien, pero yo, yo no sabía lo que era el Nintendo bien. Hasta que mis, mis hermanas, este, lo pidieron. Y, este, y ya fue cuando lo fuimos a comprar a la juguetería. Ara, nos llevó mi mamá después de la escuela. Nos llevó a la juguetería. No mames, ese pinche momento fue. ¿Qué pasó? Y me emocionaba con el Dot Hunt. No, pues, es que, o sea, o sea, el Atari, como yo les decía, a veces tenías que tener un chingo de imaginación. Y como niño, y como niño te daba como que en la madre. Decías, güey, no mames, y el pinche coche, tú querías ver el coche de la portada. Y veías cada pinche juego que decías, güey, no mames, qué horrible se ve. O sea, realmente, gráficamente, yo entiendo que, que el Atari, bueno, pues, no tenía, tenías que tener imaginación, ¿no? Este, para los juegos. Porque estaban muy básicos. O sea, realmente digo, del cambio al Nintendo, del Atari al Nintendo, fue, fue una cosa impresionante. O sea, fue algo así de, pum, o sea, nada que ver, ¿no? Y ya tenías que tener como que mucha imaginación. Y yo jugaba muchos juegos, este, del Atari, pues, sin, sin, sin importar, ¿no? Realmente cómo se vieran, este, me entretenían mucho en lo que cabe. Pero realmente, pues, en el fondo sí como que me daban en mi madre. Como que me sentía mal de, de jugar esos gráficos. Que, este, que ya cuando llegó, por ejemplo, el Nintendo, que, que lo fuimos a comprar. Y, este, y ya venía, por ejemplo, venía Super Mario Bros. y Dot Hunt. Y ya cuando veías el Super Mario Bros. Y hacías la música, porque la música era, o sea, nada que ver con el Atari, ¿no? O sea, yo brinqué del Atari al Nintendo. Dije, no mames, ¿qué, qué es eso? ¿Qué juego? Los colores, o las, los, los, los gumbas, ¿no? Moviéndose, o sea, realmente el, el gameplay de Super Mario fue asombroso. O sea, asombroso porque, digo, ya, ya había jugado yo juegos como Pitfall. Este, que era un juego con muy buenas gráficas para hacer de Atari. Dos mil seiscientos. Y era un juego de, fue el primer videojuego de aventura. El, 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 el Pinfall, pero, este, los sonidos, este, no, nada que ver con Super Mario. O sea, realmente nada que ver con el Nintendo. El Nintendo realmente fue, fue excepcional. Y luego, pues, ya con la pistola del, del Dot Hunt, este, y con los patos y, este, ¿qué más? Los, eh, había unos como, este, platillos que lanzabas, pum, pum. Y les tenías que disparar a los platillos que eran un poco más difícil porque eran más chiquitos. Este, bueno, pues, tenías dos juegos ahí para entretenerte. Eh, venía con un paquete, pues, para entretenerte el Nintendo, ¿no? Que después, eh, pues, ya Nintendo ya no sacaba las consolas con, con juegos. Y, este, y era feo, ¿no? Que decías, oye, güey, pues, siempre que comprabas la consola de Nintendo. Pues, por ejemplo, comprabas el, el Nintendo y venía con, con el Mario. Comprabas el Super Nintendo, venía con un Mario World. Comprabas el Nintendo 64 y venía con el Mario 64. Y luego, ya cuando salió el GameCube, a veces no venían con juegos, ¿no? Aunque sí había, me parece que sí había versiones de Super Nintendo que no tenían juego. O algo así. Dice, mi papá jugaba un juego de una rana de Atari. Ah, el de Frogger. Pero no recuerdo el nombre. Sí, 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 el de Frogger. Frogger, este, yo también lo jugaba. Jugaba el de Frogger que la musiquita era de tan, 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 tan. Tin, 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 tin. Y le reseteabas y otra vez tan, 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 tan. Y le apretabas tan, tan, tan. Y le apretabas un chingo de veces. Y, este, era molesto. Lo sé. Era molesto, molestaba con eso. Pero, este, se enojaban conmigo. Pero, pues, ya después, o sea, imagínense. Mi primer videojuego De Nintendo fue Super Mario Y el segundo videojuego Fue uno que se llamaba Milon Secret Castle Ese juego de Milon Era un monito que lanzaba Burbujas Que estaba de hecho muy raro El juego Ahorita lo voy a teclear Lo voy a teclear en el Youtube, nada más déjenmelo Lo pruebo Ya se bajó la luz Ya se fue la luz No es cierto, no se fue la luz Ahorita lo voy a poner Estoy poniendo Youtube Para enseñárselos Y aparece como película de terror Y bueno pues Realmente El Milon Mi segundo juego fue El NES Urban Champion Ah si Pero fíjate que eso ya los jugaba yo En unos cassettes pirata Unos cassettes pirata Que me llegó a prestar un cuate Que venían 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 varios juegos Este Y les voy a enseñar El primer Videojuego Vamos a teclearlo acá Les voy a enseñar Milon Milon Se llamaba Milon Secret Castle Acá está Acá está Ya lo encontré Este fue El primer videojuego El primer cartucho De Nintendo Que yo Tuve El Milon Secret Castle Güey Ahí güey Déjale bajo Le voy a bajar Este juego Tiene una música Padrísima Y tiene Mucho Obviamente Por si se llama el juego Milon Secret Castle Que dice acá Yo tuve dos cassettes Pirata también De hecho tenía uno Nada más Pero cuando se casó Uno de mis tíos Se mudó Y vi que dejó uno Y me lo quedé Estaba bien emocionado No Pues dijiste De aquí soy De aquí soy Con esos Es que esos cassettes De Nintendo Este Pues eran muy buenos Digo Porque en aquel entonces O sea No había muchos cartuchos De Nintendo Donde comprar Más que en lugares Especializados De Nintendo Y a veces Muy raro Había creo que en el Sandbox Muy raro Pero realmente No había muchos Muchos juegos de Nintendo Más que ya después Empezaron a Se empezó a ver Más en los mercados ¿No? Este en los tianguis Todo empezaron a sacar Los cartuchos de Nintendo Más Entonces A veces conseguir Le voy a bajar A veces conseguir Este Ay porque está tan duro A veces conseguir Los juegos de Nintendo Este Pues no estaba tan fácil ¿No? Entonces Si te prestaban O algo así Bueno Más que nada Pues yo de niño Pues no No podía yo salir Ni experimentar En aquellas épocas Como estaba La onda De comprar juegos ¿No? Digo Al fin y al cabo Los juegos Eran los que Pues yo llegaba a ver En las tiendas En Walmart O este O en algún otro Centros comerciales Pero me acuerdo Yo de niño Que había muy pocos Estoy hablando Que yo tenía Ocho años Siete Entonces Pues no No este Dice De hecho Creo que todavía Tengo los dos cassettes Los voy a buscar bien Y les tomaré Foto Órale Me parece bien Para recordar A lo mejor Esos cassettes Igual y también A lo mejor El mismo que yo jugaba Bueno Pues este juego Que les estoy comentando Este Fue el primero Entonces Nosotros no sabíamos Pues qué cartucho Comprar ¿No? Porque tú Tú ibas a las jugueterías O ibas a los lugares Y pues no No tenías No había Club Nintendo Todavía Me parece Este O al menos Yo no sabía De la existencia De Club Nintendo Cuando salió este juego Entonces Pues no sabíamos Qué Comprar Tú te guiabas Igual que Cuando comprabas Un cartucho De Atari Este Pues te guiabas Por la portada ¿No? Entonces Pues Vieron un castillo Mis hermanas Ellos fueron los que Escogieron el cartucho O creo que entre todos No me acuerdo Y este Y vimos un castillo Y pues veíamos Que decía Secret Castle Y pues Los secretos Del castillo ¿No? Entonces Pues decíamos Órale Y va a ver A ver De qué se trata El juego ¿No? Y fíjate Que para hacer El primer videojuego Comprado Sin saber ¿No? Este Realmente nos gustó Muchísimo O sea Nos Nos privamos Aquí jugando Este juego Y realmente Era un juego Sumamente difícil Que tenías que jugarlo Horas Y horas Y horas Y horas Para poder Este Avanzar ¿No? Que realmente El juego Tenía sus Sus defectos De programación ¿No? Y pues digo Aún así Este Pues antes No era de que Te quejabas De que Ay este juego Está feo O ay este juego No sé qué No Pues era el único Que tenías Y pues tenías Que jugarlo ¿No? Este Porque no había De otra ¿No? Entonces pues Digo Nunca lo pudimos Acabar Yo sí lo llegué A acabar Este Ya de viejo Porque este Pues realmente Este Pues nunca pudimos Acabarlo Si avanzábamos Muchísimo Llegamos a avanzar Mucho Pero realmente El juego Pues la dificultad Estaba Demencial ¿No? Estaba demencial Y pues Este Yo lo acabé Hace poco Con Save States Este Lo acabé Con Save States Y este Y dije Y dije No Pues ya Para ver El pinche final Pero el final Era una cosa Terrible ¿No? Dice El Secret Castle Estaba en uno De esos cassettes Que tenía Ah mira No manches Fíjate Y no sé Y no sé Este Este güey Este güey Que está jugando Está medio Güey Está medio Güey jugándolo Pero este Y bueno Pues total Este lo jugábamos Mucho Y Y ya ¿Qué otro juego? ¿Qué otro juego? Bueno Pues ya después Este Nos llegaron a prestar Mis primos Nos prestaban Pues nos prestaban Cartuchos Y así Nos llegaban a prestar Juegos Ya los acababan Y pues ya Nos llegaron a prestar Me acuerdo que Que fue increíble Con el Vamos a ponerlo Para que Este Este también fue De los que más Más jugamos A ver Espérate Este es el que más Este Ah no Este es de Super Nintendo Ahora vamos a poner Los trucos Este ¿Qué decir por acá? Este de hecho Fue Mi juego favorito De A poco De mi hermano No manches Es que era muy bueno El Secret Castle Era muy bueno Muy bueno El El Milon Secret Castle Este Aquí Aquí la cosa Del juego Pues era muy mañoso Muy mañoso Y tenías que Sabértela de memoria Bueno Cuando Cuando llegó Cuando nos prestaron Mis primos Me acuerdo que nos prestaron Como tres juegos Este Mi papá nos traía juegos Y mis primos Este Nos prestaron El Super Mario Bros 2 No 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 sabes Cuando teníamos El Super Mario Bros 2 O sea Pfft Güey Decías Güey Es el Super Mario Bros 2 O sea Ni siquiera sabíamos Qué pedo No No sabíamos Ni qué pedo No Este Ah mira Doble salto Este El Super Mario Bros 2 Este Pues fue increíble Porque realmente El juego Pues no No tenía nada que ver Con Con este Con el 1 No Y de hecho Tenía así Como mucha Mucha influencia Este Pues árabe No Parecía como Como que tenía Muchas cosas árabes No Y de hecho Pues los Original del Doki Doki Panic Son puros Son puros muñequitos Árabes No Nada más que les cambiaron Los personajes Y Y inventaron unos nuevos ¿No? Pero este Con razón El juego Tenía como Mucha similitud árabe Y este Y bueno Pues Ahí estaba El Super Mario Bros 2 Este Dice A ti te gustó más El Contra Vision NES O Arcade ¿Cuál es el El Contra Ah ¿Cuál te gustó más El Contra Version NES O Arcade? El El Contra El Contra Este Me gustó más El de Nintendo Y este Y yo sé que el de Arcade Pues tiene Oh Miren eso Órale No se la sabían El Contra De De Nintendo Me gustó más Porque El Los personajes Cuando tú saltas Te haces bolita Y Y salta mucho Y eso te ayuda mucho A este Pues con el juego Como la mecánica Y en la versión Arcade El mono Cuando gira Este No se hace bolita Sino simplemente Gira Y Y las piernas No las hace bolita Entonces A la hora de que tú saltas Es mucho más fácil Que te lleguen a dar Los Los enemigos ¿No? Y este Y siento que es como Un poco como No sé Si más lento Pero me quedo con el de Nintendo Definitivamente Nada más por ese salto Me quedo con el de Nintendo Que tiene mejores gráficas El de El de Arcade ¿No? Este Pero no Definitivamente El de Nintendo Al igual que la versión Por ejemplo De Punch Out Que ahí te voy a contar Luego la historia Este Tetris 3X No No Eso ya Luego hablamos De esos juegos Este Peculiares ¿No? Este Y jugamos este De De Super Mario Bros Y bueno Fue increíble Realmente La diversión Con este pinche juego Pues fue muchísimo Más cañona Que el Milon Secret Castle Porque Este Aparte de que el Milon estaba como Medio creepy Estaba la neta Medio creepy Este Y si Me da un poquito Como de miedo Un poco así Como de tensión Como que no No me gustaba Pero bueno Este Y luego ya Ya jugamos este Que Híjole Que divertido Nada que ver ¿No? Con Milon Este Digo No es que sea malo El juego de Milon Pero Este Pues este Fue Fue superior ¿No? También jugábamos Mucho El de Pro Pro Real 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 Perdón Este Que era de los luchadores También me da un poco de miedo Por ahí les Les puse que me había dado miedo El luchador ese de Amazon Y este Y ya no me acuerdo Que tantos juegos Este Jugábamos De 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 Chau Dice Me acordé del compañero Que dijo En la transmisión Sobre el coleccionismo físico Contra digital Así ¿Qué dijo? Ya no me acuerdo Ya no me acuerdo Este Recuérdame Y hay Hay un juego Un juego Que Que definitivamente No sé Cómo fue Que después Lo conseguimos Pero La primera vez Que jugué Este juego Que les voy a decir Este ¿Qué tal La voy a poner? Ahorita La voy a poner Estaba yo Lo que pasa es que Mi mamá daba clases Daba clases Este Venían A clases De regularización Y así Y de repente Ahí está ya De repente Este Dice El juego de Mario Que me gustó mucho Es el Super Mario Advance Me desduelaba jugando Porque terminó El juego Con un personaje Y le seguía Con los demás Ajá Sí Pues sí Ya que Ya que lo acababas ¿No? Este En eso Estaban las clases Particulares Este Mi mamá Y este Y estaban varios chavos Y chavas Este Pues ahí tomando clase Y este Y no sé Cómo fue Que este Les daba como Que un descanso O algo así No sé Cómo sé No sé Pero yo estaba sentado ahí Quizás a lo mejor Hasta me estaba dando clase A mí No tengo la menor idea Y en eso Uno de los chavos Que Que le daba clases Mamá Este Decían Ay este A ver si ahorita Que Que acabe la clase A ver si jugamos Este juego Y en eso Saca de su mochila Y saca el Punch out Y este Y yo de No mames Qué pedo Con este juego De qué es Allá hay unos Boxeadores ¿No? Yo me acuerdo Y decía este No me acuerdo Algo así decía ¿No? Y este No hombre Pues ya después Nos dio chance Mi mamá de jugar Ya que acabaron la clase Y nos En lo que llegaban Por ellos Este Pues no hombre Pues lo pusimos En el Nintendo Y ya saben ¿No? Empezaron a jugar Yo no sabía jugarlo Y este chavo Pues nos empezaba a decir Cómo jugar Entonces se hace cuenta Que íbamos uno Así le tocaba a uno Y luego a otro Y así Y este No No, no, no No saben Hay todos los chavos ahí Este Las chavas ahí estaban En el cuarto ¿No? De mi hermana Con la tele Jugando No hombre Pues es un desmadre ¿No? Con el pinche juego Y fue así como Como que me marcó Me acuerdo muy bien De eso Y me acuerdo Que nos los prestó El cuate este Nos los prestó ¿Tú crees? Y este Les dijo No, pues se los dejo Yo ya lo jugué mucho Y nos deciden Neta Sí, sí, sí Ahí se los dejo Luego vengo por él El próximo sábado Vengo por él No hombre Pues le dimos rienda suelta Al pinche juego Y después El juego Pues ya se lo tuvimos Que regresar Y no me acuerdo Cómo fue que lo conseguimos Creo que a mi hermana Se lo prestaron Y no hombre Pues nos fascinaba Pinche juego No mami Estábamos ahí Con los password Y así Creo que después Mi primo Nos los prestó Es que mi primo Como que nos los regalaba Decía Ya los jugué Y nos regalaba juegos Quizás Él nos regaló Este juego Dice Dice Yo iba Preparado Porque se dio cuenta Que era retro gamer ¿Cómo? Ya iba Preparado Porque se dio cuenta Que eras retro No Pues Realmente Deja tu motandita leche Realmente el güey Este No, no Creo que sabía Yo creo que sabía Que teníamos Nintendo Lo que pasa Es que le hablaba A mis hermanas Porque no Yo no Era más grande Que yo Yo nada más estaba ahí Pues viendo A ver qué chingados Hacían O decían Y este Y lo sacó Lo sacó El ponchado De hecho Era un poco Amanerado Este chavo Le decían El lucerito Que era amanerado El güey Este Y pues ya Ahí este Jugué el ponchado Por primera vez Estoy hablando De De 1989 O O 90 No No sé Yo creo que fue Como 1990 O O O 1989 Te estoy hablando De ahí Entonces Este O sea La verdad La verdad es que Fue increíble Ver este juego O sea Imagínense En 1989 Ver esta madre No sé en qué año Salió Ponchado No sé Salió en el 90 Creo salió en el 89 No 88 No sé Este Entonces Si ahí puedes Checar el dato Abjain Porque ahorita yo no puedo Porque estoy en el celular No puedo checar Este En qué año salió Pero si me puedes Checar ahorita En qué año salió El Punch out De De Nintendo Más o menos te diré En qué época yo Lo jugué Y Y fue formidable Fue Formidable Formidable Este En aquel entonces Pues ver este juego Aparte de que era muy divertido Este El juego Pues este Pues realmente Nintendo Nintendo Este Pues con Con el NES Fue fantástico La net O sea Fue fantástico Todos los juegos que sacó Pues no todos Pero pues la mayoría ¿No? Los que se llegaban a ver Este Luego ya Después No me acuerdo Cómo fue que conseguí Ninja Gaiden Este No sé dónde compraba No sé si me los compraba No sé si Mi primo Nos los mandaba Este No me acuerdo Les digo Estaba tan chavito Que después este Jugaba ya Ninja Gaiden Pero pues estaba bien cabrón No sé hasta dónde yo llegaba Ninja Gaiden Pero jugaba Ninja Gaiden Y este Ya después 1987 Si pues yo Yo creo que le calculo Yo creo que le calculo Que fue como Como en 1989 Cuando lo jugué Cuando lo jugué O 90 1990 Por ahí Este No más No más de 90 De 1990 No se pasó Entonces entre 89 Y 90 Cuando jugué Este Superjuego Que es uno de mis favoritos De Nintendo Y este Y bueno pues Eran los Los clásicos Luego ya Este Digo De los que más me marcaron De los que más me marcaron Este Ahorita se los Se los pongo Acá estoy Acá estoy Este De los que más me marcaron Yo estaba en la En la juguetería Ara Este Vamos a poner este Fuimos a comprar Otro videojuego Porque ya nos había aburrido Este del castillo Que híjole Que lo jugamos Pero Nunca lo jugué Se ve bueno ¿Cuál? El punch out ¿Tú que jugaste punch out? No manches Tienes que jugar Lo tienes que jugar Puta Es un juegazo Este A ver que dice acá Vamos a poner Este Estaba lloviendo En la juguetería Ara No sabíamos Que juego comprar No sabemos Que juego comprar Y este Y de repente Vimos en las pantallas De Había Estaba un Nintendo Y había una pantalla Donde estaba Había un juego Pero era Era un juego Que se veía un mapa Así Y un monito Moviéndose Y este Y pues nos quedamos Viendo Nos llamó la atención A mi hermana Y a mí Y en eso Le preguntamos A la señorita Que estaba ahí En la juguetería Oiga señorita ¿Qué juego es ese? Y nos dice Ah es Super Mario Bros 3 Y nos quedamos así Mi hermana Y yo de No 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 Pues imagínate Ya venimos De haber jugado El 1 El 2 Y nos dicen Que ya estaba El 3 Nosotros ni sabíamos Este estoy hablando De 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 1990 ¿No? Ya era como 1991 Este Y bueno Pues está El Ah pues Hace cuenta Que cuando jugábamos Punch out Hace cuenta Que así Estaba el cuarto Así estaba el cuarto De mi hermana Así Chavos Chavas Había un chorro Obviamente Este Pues los mayores Eran más grandes Que yo Y pues yo estaba Como por hasta atrás Estaba como por hasta atrás Porque imagínate Les daba un chorro De 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 alumnos Les daba a mi mamá clase Y yo estaba hasta atrás Viendo Y todos jugando Todos viendo El pinche punch out No hombre No hombre No hombre Pues imagínate Fue lo máximo ¿No? Este Y bueno Pues ya aquí en el Ya cuando Cuando vimos El super mario bros 3 Este No Pues luego Luego le dijimos A mi mamá No 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 Es que queremos El mario bros 3 Que Ni siquiera sabíamos Ni como era El pinche juego Porque nada más Vimos el mapa ¿No? Y este Y total Tal que pues Este Pues no sé Que fuimos A la juguetería Pero este Seguramente a ver juegos O a ver juguetes ¿No? No necesariamente Íbamos a la juguetería A comprar ¿No? Este Cosas ¿No? Nada más nos gustaba Ir a ver juguetes Eso era una distracción ¿No? A veces no nos compraban Nada ¿No? Pero Ya después Este Pues ya que vimos El mario Este Fuimos a comprarlo Fuimos a comprarlo Y este Ya lo fuimos a comprar Otra vez con mi mamá Y este No 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 Pues no saben La pinche caja Amarilla Y el mario Ahí con la colita Cabrón Decías Güey No man Es que chingón Se ve esto No pues ya que lo jugamos O sea Pinche juego No Pues no dabas crédito En aquel entonces O sea Estamos hablando De que De que yo no sé Si por ejemplo La sensación De 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 1980 Y 1990 Este Con el Nintendo Y el Super Nintendo O incluso a la gente Que le tocó el Sega Genesis O el Sega Master System Este Bueno yo Yo no sé Que tan de emoción sea Eh Por ejemplo Los chavos de ahora Que tienen tus Xbox Y juegan Fortnite Y Y cosas así O sea Se los digo Porque pues yo Mis alumnos Este Eh Pues ellos me cuentan ¿No? Pero Yo no los veo Tan emocionados Jugando este Ah este güey Hice World Record Este Ya Ya lo acabó Entonces Hice un truco ahí Dice ¿Y cuánto les costó El Mario De ese tiempo? Espérame Déjales Digo Digo Aquel Aquel cosa Este El tiempo De Yo sé que los chavos Les gusta mucho el Fortnite Y juegan ahorita Y cosas así Minecraft Pero yo me acuerdo Yo no sé si fui yo Pero yo creo que no fui el único En los años 90 ¿Sí? O en los años 80 Que 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 Cuando teníamos el Nintendo La emoción De jugar Estas madres Aunque las veas Muy sencillas Yo creo que no se compara Con la emoción De que un chavo Le compres a lo mejor Bueno no sé Un Fortnite Ahorita O sea porque ahorita Ya hay tanta variedad De juegos Que juegas en el celular Y ya creces con un chingo De juegos Y ya realmente Un juego más Ya no es tanta la emoción ¿No? Pero antes no tenías celular O sea antes no había Tantos juegos Que podías descargar Tú en el celo O tantos juegos Que podías obtener En una consola Porque pues ya son digitales Y ya los descargas No antes era un pinche logro Conseguir un juego O sea era un desmadre O sea aparte de que Era difícil conseguirlos Digo ya hubo un momento En el que pues ya se popularizó Esto muy cabrón Y ya los veías En todos lados Pero al principio Cuando empezaron El Nintendo ¿Sí? O estaba el Atari Este a veces no Al principio de estas consolas Era difícil conseguir juegos ¿No? Entonces y más aparte Que tus papás Te llegaran a comprar Porque hacían un chingo De esfuerzo O sea digo Nosotros éramos tres hermanos O sea O sea mi mamá Trabajaba doble turno O sea Estaba cabrón La situación ¿No? Digo afortunadamente Pues este Nos compraron esto Pero digo A veces para los papás No era fácil Comprar juegos ¿Cuánto costó? No sé No me acuerdo No me acuerdo Cuánto costó Yo creo que Alrededor de unos Seiscientos Cincuenta pesos Actuales Como unos Seiscientos Cincuenta pesos Pero No pero creo que Antes eran Seiscientos Seiscientos Cincuenta mil O Pesos Seiscientos Cincuenta mil Pesos Algo así Como unos Seiscientos Cincuenta pesos Que en aquel Entonces Era Seiscientos Pesos Pues quizás Era un poco más De lo que son Seiscientos Pesos Ahora Este Quizás Si no sé No tengo la menor idea Pero yo creo que Como unos Seiscientos Hay que buscar Cuánto costaban Los juegos Este En aquel Entonces Pero Pero si Este Dice En pocas palabras Lo que les emociona Es seguir Tendencia Fíjate que Dice La verdad No Su emoción Más que nada Es por el que Está de moda No tanto Porque les gusta El juego Y seguir Tendencia Si Fíjate que Tienes toda la razón O sea A mí en lo personal En lo personal Este Yo creo que tienes Toda la razón Este Que siguen Tendencia O que nada más Quieren comprar Trajecitos O que nada más Si me entiendo O porque va a haber Digo yo sé que se emocionan Y me platican Y cosas así Pero cuando tú Tú ibas a la juguetería O ibas al Walmart O ibas No sé A la bodega Urrera O las tiendas De aquel entonces Este Que había No Este Urrera Antes había una Que se llamaba Urrera Este Yo iba a Urrera Perdón No iba a Walmart Todavía no llegaba A Walmart A México Yo iba A lo que era A Urrera Y adentro de Urrera Que es Lo que es El Toreo El Walmart De Toreo De hoy en día En el estacionamiento Del Toreo Justo antes Justo antes De entrar Al estacionamiento Este Había una juguetería Que se llamaba Ara Y yo me acuerdo Que recién La habían puesto La habían puesto La juguetería Y ahí tenían Buena variedad De cartuchos De Nintendo Entonces pues Y como Iban al super Pues sabíamos Que había la juguetería Y ahí es donde Ahí es donde estaba Donde surtían Los videojuegos Porque en Urrera No vendían Nintendo Fíjate Yo me acuerdo Que en Urrera No vendían Nintendo Donde vendían Era en la juguetería Ara Que ya no existen Esas jugueterías La verdad Dice En pocas palabras Lo que Si 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 Entonces pues Esto fue como que El El Puta O sea Lo máximo Fue lo máximo Este En el Nintendo La música Este El gameplay Este Todo En Super Mario Bros 3 Y Y bueno pues Luego ya Conforme fue pasando El tiempo Pues ya Este Empezamos a Ya había Los Nintendos En el mercado En el Tianguis Y así Ya había más juegos Ya podías comprar Y este Y ya conforme fue pasando El tiempo Pues este Pues compraron El El Super Nintendo Ese si ya De plano fue por mi Este El Super Nintendo Yo ya estaba Chingue chingue Creo que me tardé Como cuatro meses En que En estar jode y jode O más de cuatro meses Como seis meses Medio año No sé En estar jode y jode De que me compraron El Super Nintendo Puta Hasta que dijo mi mamá Bueno pues ya Te lo voy a comprar No Y este Y pues si Con mucho esfuerzo O sea Yo me acuerdo que mi mamá Lo compramos El Por ejemplo El Super Nintendo Y yo me acuerdo que mi mamá Llevó Llevó Dinero Y yo creo que quería Comprar algo Algo Yo creo que le han de verdad Una lanita Y yo creo que no encontró Nada en el mercado Este Era un En un mercado Este Se pone Ahí por este No se conozcan Este El El bazar El bazar del oro El bazar del oro Ahí este Por la diana Cazadora Que es este Está Por una fuente De las cibeles En ese bazar Este Yo creo que Llevaba dinero Para comprar algo Y puta Pues estaba el Super Nintendo Como que En 600 pesos 650 Y Pues no encontró Creo nada Mamá No se como fue Y este Ya vimos al Nintendo Y pues lo compro Me lo compro Me lo compro Y yo Y con el Street Fighter ¿No? Entonces Puta Pues me hicieron El niño más feliz Del pinche mundo Porque pues yo jugaba Street Fighter En las maquinitas Y no mames O sea Era lo máximo Street Fighter Y yo no Y haber sabido De que Street Fighter Yo ya sabía Porque ya compraba Compraba Club Nintendo Yo ya compraba La pinche Club Nintendo Entonces Yo ya sabía Que Street Fighter Había salido en Super Nintendo Entonces dije No mames Quiero esto cabrón Quiero el Street Fighter Güey Es que el Street Fighter Para mí era lo máximo Y tenerlo en Super Nintendo Pues era una gozada Cabrón Era una Era una puta Güey No sabes Este Dice Lo que hacen ahora Es seguir las tendencias Y presumir con sus amigos Sus skins Pero más que nada Es cuestión de ego Porque no se les nota Pasión por el gaming Este Vamos a poner Street Fighter A ver Street Fighter Long Play No pero A ver si no me sale algo De De Para ambientar Este fue Este fue mi primer videojuego Este fue lo primero Que jugué Antes de jugar Atari Esta fue la primera cosa Que yo vi en un videojuego O sea En unas maquinitas Ahí por mi casa Yo estaba Yo tenía tres años de edad Cuando jugué esta madre O sea Les puedo decir Que desde A los tres años Empecé a jugar videojuegos Y ahorita tengo 35 Pues ahí échenle Desde los tres años Ando de pinche videos Y les digo El impacto Continuó El impacto Continuó Este Vamos a ponerlo En lo que lo pongo Pongo mi face Mi face Este La El Ahora si que la emoción Este A ver Este Le voy a poner Este A ver si me sale Este F2 La misma emoción Continuó con el Super Nintendo F2 Acá está Ay Chale Ya la había puesto A ver Este F No es S A ver Acá está Acá está Que ya lo encontré Dice Empezaste a jugar En el año Que iban haciendo El tío Glue En el En el 86 A ver Espérate Es que yo quiero El de El de Super Nintendo Street Fighter 2 ¿Cuál era El Es que A ver Creo que es este No A ver Si 88 Ah ok El tío Si cuando el tío El tío Este El tío Glue Este Nació Pues yo ya estaba jugando Ya estaba en una pinche maquinita Jugando Digo apenas jugando Este Y la pinche emoción Y la euforia De los De los videojuegos Continúa con este Pinche juego Ay que pedo Continúa con este Pinche juego De Super Nintendo No Este El World Warriors Este Fue el primero Que compré Fue mi Mi cartucho Porque me dijo El wey este Del Del tianguis Mira Te puedes Coger de esta hilera Para acá Y este El juego que quieras Y no mames Yo vi el Street Fighter Y dije No wey Pues de aquí soy Yo quería también El de las Tortugas Ninja Porque lo veía en las revistas Pero No 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 El Street Fighter Esto fue lo que Este Puta Lo que este Quería No Y yo tenía un Street Fighter Piratón En el Nintendo Me acuerdo que Este Lo compré Para Nintendo Obviamente De esos cartuchos De Family De Famicom Piratas Que necesitabas Un adaptador Para poder correrlo En el Nintendo Este Yo compré El adaptador Y pues jugaba Estas versiones chinas De Street Fighter Pero pues obviamente No era lo mismo ¿No? Pero bueno Pues de eso a nada Pues estaba toda madre ¿No? Yo ya empecé Ya estaba yo Yo con el Con el NES Yo ya andaba Bien metido Bien cabrón En los videojuegos O sea yo ya era un wey Ya era una persona Que a mi corta edad Yo ya compraba Un chingo de juegos Este Gracias a la A las piraterías chinas Que hubo Pues ya podías Comprar juegos de Nintendo Y yo ya Este Ya llevaba Un pinche catálogo Ya Ya jugado ¿No? O sea ya cuando yo entré De lleno al Super Nintendo Que empecé con este Yo ya traía Ya mi Mi pinche historial Ahora sí que mi cola ¿No? Mi cola larga Con los videojuegos ¿No? Este Digamos que ya era un gamer Completamente Entonces este De pieza a cabeza ¿No? Dice el primer personaje Que usé Fue Ken Y hasta la fecha Sigue siendo mi Favorito De Street Fighter Fíjate que Que eso de El Ken Como que fue muy popular Fue uno de los personajes Más populares Y la mayoría De las personas Que yo conozco Escogen a Ken Y les gusta mucho Ken Pero fíjate que yo Mi primer personaje O con el personaje Que yo jugaba más Era con este Con Dalsin Este Porque como estiraba Las piernas Se me hacía más fácil Este Darles con las piernas Que estiraba Y no mames O sea me fascinaba O sea yo cuando jugaba Street Fighter Este Prácticamente Yo no alcanzaba Bien las palancas Me acuerdo que me ponía A veces de puntitas Porque no alcanzaba Los botones O sea imagínate El pinche tamaño Que yo estaba Digo yo Mido un 82 O sea pero en aquel entonces Pues imagínate Yo no alcanzo De lo chiquito Que yo estaba Yo era un niño O sea un mocosito Que no alcanzaba Ni las palancas Y andaba yo De pinche vicioso Pero si avanzaba Dos o tres Personajes O sea para mi edad Pues no estaba tan mal Este Híjole Ese escenario De Las Vegas Es increíble Y la música Este Fantástico Este juego La emoción Fue buenísima Con el Super Nintendo Continuó Fue una emoción Que todavía Mis hermanas Compartían Y jugábamos Las retas Y todo con ellas Yo echaba La reta Y la cosa Es que Ya siguieron Muchos juegos De Nintendo Como Ya llegaron Super Mario World Ya conseguimos Super Mario World Que nos encantó Luego ya Este Lo más plus Del Super Nintendo Pues fue Este Donkey Kong Country ¿No? Este Donkey Kong Country Nos marcó Completamente Fue el apogeo ¿No? Aquí en mi casa De jugar La trilogía De Donkey Kong Country Pero más el 2 Me gustó más Dice Es que el estilo De lucha De Ken Me gusta mucho Para hacer buenos Mixups Pues sí Sí, sí, sí Es bueno Puedes hacer muy buenos Combos con Ken Este Y ya Pues se siguió Se siguió Lo del Super Nintendo Pues hasta que Hasta que Pues yo continué ¿No? Ya mis hermanas Este Después del Super Nintendo Yo conseguí Vendí el Playstation Este Vendí mi Super Nintendo Más bien lo canjeé Por un Playstation Y mis hermanas Pues ya no jugaban Entonces Pues yo Yo me apropié Del Super Nintendo Yo me apropié Del Super Nintendo Y este Y no sé No sé Creo que no No sé ¿Por qué no me dijeron Oye ¿Por qué lo vas a cambiar? Di un chingo de juegos Eso sí Por un Play 1 Pero en aquel entonces Pues el Play 1 Yo lo había Yo lo había Conocido por un cuate ¿No? Que tenía Play 1 Y que era de CD Rooms No manches ¿Cómo que de CD Rooms? O sea Y me enseñaba videos Tenía uno de Star Wars Donde era película Y yo así No, 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 no No mames O sea ¿Cómo es que hay una película Dentro de un videojuego? ¿No? Este Con el Con el Playstation ¿No? Porque acá veías Pues puros gráficos Pues sí Ya estaban más avanzados En el Super Nintendo Más colores Pero pues ya cuando Entró el Playstation Con Y luego la música En CD Room Puta decías Güey No memes Esto es otro pedo Güey Esto es una pinche Super consola ¿No? Y ya Pues total que yo lo cambié Yo lo cambié Y cuál fue mi primer juego Fue este Marvel Este versus No X-Men versus Street Fighter No No, 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 no Es Marvel Super Heroes Versus Street Fighter Fue mi primer videojuego De De Play 1 Y este ¿Qué dice? Dice A mí lo que fueron Los juegos de lucha La verdad es que sí Me atraparon por completo Son los que más me gustan Aunque sí me dan Un poco de tristeza Ver cómo en la actualidad Ya perdieron la popularidad Sí, definitivamente Este Los juegos de lucha Perdieron la popularidad Muchísimo Bueno, no te creas que tanto Fíjate que Mortal Kombat Ha hecho que Que los juegos de De peleas De este estilo Sigan vivos ¿Eh? Entre En general En la comunidad Hasta los chavitos Les gusta Mortal Kombat No tanto O sea, no es tanto Como antes Es muy poco Pero Mortal Kombat Es el como que lo ha hecho Que todavía Este Ahí ande sobreflote El El Este La onda De juegos en 2D ¿No? Tipo Street Fighter ¿No? Este Y bueno Super Smash Bros Pues es un Es un brawler ¿No? No es un Juego de De peleas Este Digamos Pues Tradicional ¿No? Le llaman un brawler Brawler ¿No? Este Pues Smash Bros Este Pues Ha hecho también Que siga Pues un juego De peleas En 2D ¿No? Digo al fin y al cabo Son juegos de peleas Pero Pero no tiene nada Que ver con Con un juego De Tipo Street Fighter O Mortal Kombat ¿No? Este Y Y bueno Pues ya La verdad es que El Playstation Ya no Este Ya no lograron Atrapar A por ejemplo A mis hermanas Ya no Ya no les gustó O sea Si les gustaba Pero ya no Las logró Atrapar Este El El Jugar Playstation Este Les llamaba la atención Algunos juegos de carreras Y así Pero no le agarraron La onda Ya Como que Jugar juegos En 3D Como Tomb Raider O Este Gex ¿No? Este Ya no le agarraron La onda Y Pues si les llamaba la atención Y todo Pero Pero ya no Ya no fue Este Mi hermana se clavó Con un juego Que se llamaba Harvest Mund Harvest Mund Este Que es Es de una granjita Que tenías que cuidar En ese Sí se clavó mucho Mi hermana Y este Y mi Y mi otra hermana No me acuerdo Que juego llegó a jugar De Playstation No me acuerdo Pero ya no se clavaron Tanto Nada más fue Sin ese juego Fue una temporada Y Tan tan Este Luego ya Lo vendí Y me compré El Dreamcast Ya lo vendí Me compré El Dreamcast Vamos a poner Este Vamos a ponerle Acá Este Acá estamos Acá estamos Y ya este Ya no Ya no continuaron El que lo continuó Fui yo Luego ya Ya compramos Ya compré El Dreamcast Compré el Dreamcast Y este Y ellas pues ya no Ya no jugaron Ya no jugaron más Creo que Crazy Taxi Fue el único Que les gustó Jugaron Crazy Taxi Y ya Fue el único Que les se clavaron Con ese juego Pero ya no jugaban más Yo era el que seguía Jugando de todo De todo Ya jugaba Y Pues luego ya me compré El Xbox Y ya pues ya No pelaron ese Ni el Xbox Ni Ni Que compré más El Gamecube Luego compré El 360 Luego compré El 3DS Luego compré El Play 4 Y ya Ahí le paré Ahí le paramos Cuando Digo Ya después Yo ya de grande Conseguí Nintendo 64 Genesis Este Que otro Este Pues ya Ya no Ya fueron Nintendo ¿Te acuerdas Genesis? Fue lo que conseguí Después yo Dice Cuando tuve el primer Playstation Tuve Rival Schools Bloody Rod 2 Y Street Fighter Si Bueno El Yo también jugaba Bloody Rod Llegué a jugar Bloody Rod Y este Y Rival School Pero ese Ese lo jugué En Dreamcast Que se llama Project Justice El Rival School Project Justice Ese Ese lo jugué mucho En Dreamcast Este Bloody Rod Pues jugaba retas Con unos cuates Si Jugábamos más Tekken La verdad Era jugar Tekken En las retas Con mis cuates Este Jugábamos Tekken Tekken 2 Y 3 Y ya Entonces Este Pues ahora si que Realmente Los videojuegos De hoy en día Por ejemplo La Playstation 4 Este Fue la consola Que menos me emocioné En excepto Por un juego De Shenmue 3 Que por eso la compré Me emocioné Tanto con ese juego Que valió la pena Esa consola Pero todo lo demás Realmente No me he emocionado ¿No? Entonces Este Ya Conforme fue pasando El tiempo Si por ejemplo Me regalaron El Xbox Me emocioné mucho Con el Xbox Fue padrísimo Fue una emoción Muy fuerte Este Igual con el 360 Pero conforme Conforme fue pasando El tiempo Como que ya no fue Ese Ya no fue Esa Esa emoción Tan grande Cuando Como con el Super Nintendo Y el Y el Nintendo NES Que si me emocioné Con el Play Si estuve Muy divertido Muy Muy padre Fueron sensaciones Igual con el Xbox Este Que ya podías ver DVDs en el Xbox Este Películas Este Todo Toda consola Fue en su momento Padrísima Muy padre Pero definitivamente Cuando Cuando se compró El Nintendo Y el Super Nintendo Este Este Me dijeron que tembló ¿Qué opinas De Virtua Fighter? Bueno Virtua Fighter Virtua Fighter Nunca me gustó Yo empecé a jugar Virtua Fighter Yo jugué el primer Virtua Fighter Este De De máquina Que me sorprendió Porque fue El El primero De El primer juego En 3D Que yo jugué En mi vida Este Pero Me atrapó Más Tekken Me gustó Más Tekken Pero Y luego ya tuve En Dreamcast El 3 El Virtua Fighter 3 to B Este Y si No me No me terminaron De gustar La verdad Los Virtua Fighter Pero Este Luego ya jugué El Virtua Fighter 5 Y ese si me gustó Mucho Ese si está Muy chingón El Virtua Fighter 5 Y luego salió otra versión Que les recomiendo mucho Los Virtua Fighter 5 Este Creo que es el mejor De todos Para mí Ya después Yo ya los jugué En este Ya en su Más Ya más viejo Les di otra oportunidad Porque pues no pude Jugarlos mucho Porque realmente Pues Virtua Fighter Fueron exclusivos De Sega O sea Tenías que tener Un Salió una versión Para Sega Genesis Y tenías que tener Sega 32X O tenías que tener El Sega Saturn Entonces pues yo no tuve Sega Saturn Yo ni sabía que existían Bueno si sabía que existía El Saturn En su tiempo Este Si sabía que existía El Genesis Pero realmente No No tuve Porque este Pues no Nunca tuve No tuve Sega Yo hasta que ya viejo Ya que conseguí El Dreamcast Fue mi primera Sega Que fue mi consola favorita Dice ¿Qué opinas de Virtua? Pues dicen que tembló Ahorita me dijo una amiga Que había temblado No sé Es que tembló Creo que en Argentina Ahorita si sentí Que se movía Pero no sé si Como luego mis perras Se suben aquí No sé si está temblando ¿No? Esperamos que no Este Entonces pues La cosa es así ¿No? Que El Virtua Fighter Es el papá Es el papá de Tekken Es el papá De Dead or Alive Ya después yo jugué Dead or Alive Y me gustó más Dead or Alive Que Tekken Este Me hice fanático De Dead or Alive Porque lo jugué En el Dreamcast El Dead or Alive 2 Que tiene unas gráficas Que tú decías No mames Qué gráficas Tiene el Dead or Alive 2 De Dreamcast ¿No? O sea Y luego Soul Calibur Me gustó mucho Soul Calibur Me fascinó Me fascinó A pesar de Fíjense que Híjole No sé por qué El Dreamcast Me encantó Me encantó Tanto Con los juegos Yo creo que Fueron los gráficos Que me sorprendieron Fue la consola Que más me sorprendió En gráficamente Y en juegos Tan divertidos Que tenía ¿No? Este Tengo que analizar Bien cuál es Mi consola favorita Según yo La que más amo Es Dreamcast Pero Pero no sé Por qué Tengo que analizar Bien Porque el Super Nintendo Y Nintendo Me dieron juegos Padrísimos Pero realmente La emoción La emoción De comprar una consola Y de los juegos Siempre fue el Nintendo NES Y el Super Nintendo Fue lo que más Me emocionó Ah sí Dead or Alive Sí es muy bueno Aunque ya ahorita Lo censuraron mucho Eso de los Pero pues Censuraron también Mortal Kombat Ya no pueden salir Las chavas ahí Enseñando chicharrón Y este Y las Nylons Porque Pues es pecado Ya sexualizas algo Fíjate que Parece que estamos Regresando como A los años 30 ¿No? O a los años 50 Donde todo era censura Todo era Todo era mal visto Y no puedes vestirte así Porque está mal visto Güey Estamos en 2021 Y ya la gente De todos se ofende Pues que estás en los años 30 O O qué pedo ¿No? O sea En los años 90 Todo fue libre Todo Hasta los años 2000 Este Hasta el 2010 Creo Pero ahorita ya todo Ahora ya censuras Un videojuego Este Porque salen las boobies Es un videojuego Y si el artista Lo quiere así ¿Cuál es el pedo? O sea Son videojuegos Para hombres O para quienes O para quienes gustan Las mujeres así Ahora Si no te gusta Que salgan así mujeres En un videojuego No los juegues Son muñecas No son reales Pues también salen monos así Sin camisa Bien mameis ¿Y cuál es el bronca? La bronca Nosotros no nos ponemos Al tú por tú La generación de cristal Es una generación Enfermiza Que Nada más critica Por criticar Porque no tiene nada que hacer O porque salen feministas Este Ahí haciéndola de tos Que porque Ay Sexualizan a la mujer Pues No lo compres Y ya Eso es para Los que compran eso ¿No? Sexualizan más a la mujer En películas O O en O en estúpidos Reality shows Donde salen mujeres Pues casi hasta desnudas ¿Y quién dice algo de eso? Ah Pero como son videojuegos Tiene que ser malo Dice Sí Y no solo eso Sino que hasta reducieron La cantidad de sangre En los juegos de lucha Creo que ese tipo de cosas Son las que están afectando Mucho la popularidad De los juegos de lucha Pues Estamos viviendo Un tiempo Que no es tan padre Que no es como antes ¿No? Digo La tecnología avanzada Todo padrísimo Chalala Bu 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 Pero Hay muchas cosas Que ya no se pueden Después del 2012 Fue cuando ya empezaron Con esas jaladas De los de cristal Sí No manches Sí No Ya ves que hasta Querían Querían que fuera Link Mujer Que porque Porque siempre es hombre No Pues también puede ser Mujer Mario Pero se va a llamar María María Bros O sea Que porque La princesa Peach ¿Por qué la van a rescatar? ¿Por qué minimizan A una mujer? Siempre la ponen Como la víctima Al rato van a sacar Entonces Está terrible ¿No? Ya mejor ni hablemos De eso Porque me da coraje La verdad me da coraje Y más que nada En Mortal Kombat Me dio coraje Porque yo siempre Quería ver a Kitana Así toda Toda despampanante Digo No me molesta tanto ¿No? Pero tú sí querías Ver a las luchadoras Como la estabas Acostumbrado a verlas Y fuera del diseño O de que las morbosíes O lo que sea Ya estabas acostumbrada A verlas con ese diseño Ya sabías tú Que era así Kitana Entonces Este ¿Qué te digo? Así las cosas Pero bueno Hablamos un ratito De clásicos Gracias por acompañar A AppsJ Siempre me acompaña aquí Ahora faltó El tío Glue Este Faltaron los demás Pero Espero que les haya gustado Este pequeño Programa O este en vivo Este Se los hago con Con mucho cariño Y este Y bueno pues Ni modo Me voy Cuídense Gracias AppsJ Y este Y dejen sus opiniones ¿Qué opinan de los juegos Retro? ¿Qué opinan de los actuales? ¿Ya no son tan buenos Como los de antes? ¿Tienen mejores gráficas Pero no tienen la misma esencia? Escríbanlo acá Nos vemos Cuídense Nos vemos AppsJ Bye Adiós Gracias por ver el video.